Hola, bienvenidos a su canal, noticias de hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. El mayor general retirado Cliver Alcalá dice que a la Fuerza Armada de Venezuela la quieren convertir en un ejército de mercaderes. Cuando uno lo ve en las fotos se lo imagina un hombre de alta estatura y fornido, con cierto mal carácter. Pero el hombre que encontré sentado esperando por mí, en un rincón de Colombia, es de un aspecto totalmente distinto. Es más bien pequeño y delgado, con unos ojos penetrantes y curiosos. Sereno. Casi no sonríe. Oye con mucha atención, como un niño ansioso tratando de absorber las primeras lecciones de vida. Es discreto, quizá en exceso, pero solo para algunas cosas. Otras las dice sin reservas, incluso si son temerarias. No tiene prurito al hablar de su participación el 4F, las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros o el apoyo a la Revolución Bolivariana, como tampoco lo tiene al criticar con dureza a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabell. Él es el mayor general retirado del ejército Cliver Antonio Alcalá Cordones. Se ha convertido en un tema recurrente en los informes de inteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Él lo sabe. No mostró un solo gesto por tener prisa. A diferencia de muchos militares que enfrentan al gobierno, este alto oficial no habla de miedos, no se declara víctima de nada, enfatiza cada expresión con seguridad absoluta, parece que da pasos firmes y no dudó en decir con convencimiento, cuando le hablé de sus enemigos, que verdugo no pide clemencia. Fue el número 10 de la promoción general de división León Febres Cordero, 1983. Colaboró con Hugo Chávez en el intento de derrocar a Carlos Andrés Pérez al 4F. Comandó las guarniciones de Valencia en el 2008 y luego la de Maracay, llegando a jefe de la región de defensa integral guayana en el 2013. Los Estados Unidos lo incluyeron en la lista de control de activos extranjeros por las relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, argumentando que sería el encargado de establecer rutas para el tráfico de armas y narcóticos de las FARC. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales. ¡Gracias!